Bueno, estamos acá con Cami, le mandamos besitos a todos y nada, bueno, estamos por hacer el check-in y nos vamos, vamos a la aventura, la primera imagen del vlog del viaje, ¿qué sentís? Estoy emocionada, amén, sí, voy a despachar, amén, ¿tenés mucho para despachar? No, solo la valija, ¿querés que muestre mi valija? No, no, gracias, salí detrás, dámelo Mili, es demasiado linda para las cámaras Es demasiado color Bueno, acabamos de llegar, esta es la primera parte del vlog fuera de Argentina Ricky, Ricky Y nada, bueno, hacemos migraciones y les contamos qué anda con Tommy ¿Y dónde estuvo el viaje? Ahí en la exhibición que estabas por vomitar Sí, muy duro, tipo, estuvo por vomitar porque desayunamos muy tarde y bueno, dolió, dolió Bueno, estamos haciendo la primera parte del tour de Madrid Estamos en el palacio, ¿no? Sí Real Bueno, Pacu se acuerda de sus memorias cuando vino cuando era chiquito Ricky, Ricky Y bueno, nada, ahora se los muestro Bueno, este es el palacio real Acá en una foto al coronel Medina con su bandera ahí Un gran de Medina Que nos acompaña Bueno, estamos a ver con Fede ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No tengo ni idea ¿Un museo catedral? Ah, esto es la catedral ¿A ver? ¿Guenardo? Está Ricky, está Ricky Bueno, acá, bueno, miren el atardecer, es Picardo Buenardino, está Ricky, Ricky Y bueno, y lo que está acá es la catedral que, bueno, es una locura Y este, nunca falla Y este, siempre presente Nunca fallo Nunca falla Acá está Camila Hola ¿Para, me sacás? Sí, sí Bueno, según Ana estamos caminando Por un recal Vamos a buscar por Google Maps Que es amiga de Cami Y amiga de mía también Ah, esto es caro Es re que no No, bueno Un re confite tu comentación Sí, sí No importa Ah, no, no tiene nombre Estamos caminando por una calle que no tiene nombre Que hay muchos comercios y eso No, no, sí, sí, sí ¿Cómo se llama? A ver, dame un tiempo ¿Qué es su nombre? Esto es lo último del día Está re lindo el clima Correirecitos Sí, está hermoso, hermoso, hermoso Y está hoy difundida tranquilo Porque, bueno Si va yo no hay más Vinimos a viajar Y estábamos Fulminar 3 Por el jet lag Que pegó duro Plaza Isabel II Plaza Isabel II Por ahí estamos No sé Si alguno vino Se ubicará Así es bueno Si mandamos un besito Besís Lo queremos mucho Igual no solo para mi familia ¿Ah, no? No puede sufrir cualquiera Bueno, no importa Ah, la gente que está viendo esto es porque nos quiere ¿No? Supongo Así que, nada Chau Bueno, el vlog de hoy fue medio cortito porque había pocas cosas que hicimos hoy Todo se está riendo No lo voy a mostrar para no humillarlo Pero, nada Está gigante, está gigante Bueno, fue cortito porque no hicimos muchas cosas Pero el de mañana supongo que va a ser un poco más largo Y vamos a hacer cosas más copadas Y les voy a contar un poco de mis aventuras en... Ahí comprando ropa en el centro de Madrid Así que, nada Besos y... Chau, chis